Reportes muy en corto, revelan que el exgobernador César Duarte está teniendo contacto con los dueños de algunos medios mayormente digitales, para exigirles que no cesen en su campaña en contra del gobernador Javier Corral, ya que ha comentado que al debilitarlo se fortalece su posición para que desde el centro sea apoyado para evadir la justicia en Chihuahua. César Duarte dijo estar muy pendiente de los medios a los que apoyó generosamente durante su sexenio y ahora les pide reciprocidad. Tanto en esta ciudad capital como en Ciudad Juárez, el grupo Duartista ha fijado como su trinchera a medios de internet, inclusive algunos nacionales impresos a los que les ha dado la instrucción de replicar todo tipo de notas donde se cuestione al gobernador Corral, inclusive trascender todos aquellos rumores que debiliten a la actual autoridad estatal. Duarte les ha prometido, según una fuente confidencial, que no obstante que no tengan convenios con el gobierno de Corral, él les seguirá apoyando económicamente como lo hizo durante su gestión. Estos medios se han comprometido a publicar diariamente notas, rumores, columnas o reacciones en contra de Javier Corral. La instrucción que ha recibido es crear un ambiente de decepción entre la población, dividir a los propios corralistas, pero aún más a los panistas, para crear situaciones de pugnacidad y así debilitarlos. Porque César Duarte cree que si recupera la mayoría en el Congreso del Estado en la próxima legislatura, le abriría las posibilidades de no ir a la cárcel, apostándole a una negociación política entre poderes. Duarte desde el extranjero está como en sus buenos tiempos, controlando algunos medios de comunicación en el Estado, pues sus propietarios vuelven a recibir el oxígeno duartista tan añorado. El periódico El Universal no cesa en su campaña diaria en contra del gobernador de Chihuahua, Javier Corral. En la historia reciente solo se recuerda una campaña similar de un periódico nacional, como la que sufrió el entonces gobernador Óscar Ornelas, cuando el sistema político, el PRI, lo obligó a renunciar, porque sabían que no aceptaría un fraude electoral para favorecer al candidato PRI, perdiendo en aquella ocasión Francisco Barrio y ganando Fernando Baeza, en lo que calificó al ex gobernador Manuel Bernardo Aguirre como fraude patrótico. El periódico El Universal ataca al gobernador por sus vacaciones, sus mascotas, sus viajes o por sus pasatiempos personales. Una muestra que esa campaña es repudiada hasta por sus lectores, los encontramos en sus propias páginas. José Meléndez Rosales. Sí, sí es cierto, ya extrañamos mucho a Duarte y no nos duele enormemente su ausencia. Dios quiera y pronto esté aquí con nosotros, atentamente, usuarios de la penitenciaría estatal del estado de Chihuahua. Caballo perfeccioso. ¿Quieren que conteste con dinero? Ya tuvieron de sobra con Duarte, dejen trabajar. Chihuahua está contento con el gobierno que eligió. Cuando el año es gueno hasta los murciélagos fuman, dice una máxima campesina. Rafael Mora. Don Universal con sus noticias y reportajes parece competencia de TV y novelas, no sean chismosos y tendenciosos. Tenía entendido que eran un periódico. Guillermo Piña. ¿Qué le pasó al Universal? Es obvio su interés de golpear al PAN, a Corral, a Josefina. Y pues de a como les tocó el moche del PRI, Arturo Vargas. Desesperado el Universal por no recibir dinero del gobierno de Corral, ataca como vil delincuente. Responsable será el Universal si se atenta contra la vida de este ilustre mexicano. Pedro Gerardo Páramo. Un chayote nunca descansan, ya sea cuando paguen publicidad o cuando no la paguen, como el caso de Javier. José Esqueda Leyvan. No conozco ni siento ninguna simpatía por Javier Corral. Sin embargo, al ver la cínica embestida del Universal en su contra, no me queda la menor duda del nivel de corrupción de este periódico, como lo es en general de la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Solo me preguntaría, ¿de quién reciben dinero? ¿Del narco? ¿De Duarte? ¿Del gobierno federal? ¿De Televisa? ¿O simplemente defienden en sus particulares y corruptos intereses? Roberto Rivera Sánchez. Solo los que viven en Chihuahua saben qué está pasando, así como cada uno de nosotros, sabemos la realidad de dónde vivimos y no por noticias. Lo que sí es un hecho es que cada día el periódico saca una nota en contra de Corral, que hay de notas contra Peña Nieto, Del Mazo, Duarte, etc. ¿Será que no son ineptos? ¿O que no nos quieren decir lo ineptos que son? José Luis Rodríguez Aguirre. Bueno, ¿qué está pasando que el periódico El Universal ya se agarró de su puerquito a Corral? ¡Hombre! Acaba de llegar y no es posible que lleva el periódico más de 15 días sacando notas disque de investigación más amarillistas que la revista Alarmam, ¿se acuerdan? Yo no sé si el gobierno federal les está dando una lana para desviar la atención de todos los demás gobernadores priistas, que son una bola de ineptos. ¿Qué no se les acaba de escapar, puro reo peligroso al de Sinaloa? Y El Universal todavía le da entrevista para que se luzcan. Les pido por ética ya no sigan el juego al PRI y a Peña Nieto. El país ya no da para más.